En el tiempo de primavera, en el canto de la tóndola. Quiero decirle, amados hermanos, hay un invierno que está arropando el mundo entero. Las almas están atrapadas por el poder maléfico, por la monjería, por la santería, por diferentes cosas. El hombre ha puesto su fe en diferentes cosas y se han olvidado de Dios. Pero en este tiempo hay una voz que está anunciando, declarando, el tiempo de volver a poner nuestra fe. ¿Por qué? Porque mi amado viene saltando, él viene brincando, pronto viene Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y cuando él venga, será el verano para la iglesia, será la primavera más hermosa para los hijos de Dios. ¡Aleluya! Mi alma daba la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y el canto de la tóndola será oído de todo el mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La libertad del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Pero antes de que venga eso, quiero declararle que hay una libertad que usted y yo tenemos que vivir. En este tiempo, Dios te va a ayudar a ser libre de todas aquellas amadoras que tú has podido ser liberado. Dios te va a ayudar, aleluya, a florecer en este mundo. Y poder ver las flores más bellas en tu vida. ¡Gloria sea al Señor! Aquella que el invierno te privó de ver. ¡Alamado sea el nombre de Jesús! Las cosas que en tu vida nunca has mirado al otro lado, las vas a comenzar a ver hoy. Los milagros que nunca has visto que han sucedido en tu vida, los vas a comenzar a ver hoy. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque la voz de la tóntola está siendo oída en este tiempo. Y trae libertad, trae florecimiento, trae buenos comienzos, nuevas cosas para tu corazón, para tu vida y para tu familia. Ponte de pie, vamos a orar al Eterno. Eterno Dios y buen Padre Celestial. Te doy muchas gracias en este día por habernos permitido congregarnos en tu nombre. Señor, así como declara tu palabra, que la voz de la tóntola, aleluya, anuncia, anuncia ese momento tan deseado, la primavera de Dios. El verano de Dios, aleluya. Te ruego sobre todos aquellos que están pasando todavía ese invierno. Ese sufrimiento, ese dolor. Padre mío, queremos en este día particularmente. Queremos orar. Iglesia, le invito a que debemos una oración en este día. Hay una persona que ha pedido a oración. Aleluya. Por Francisco López. Francisco López que el día de mañana va a ser sometido a una operación. Aleluya. Vamos a ponerlo en oración. Vamos a ponerlo en la presencia de Dios. Ayúdenme a orar. Vamos a clamar por Francisco López. Bendito sea tu nombre. Y si hay alguna persona que también tiene alguna petición, póngala también en este momento, en esta oración. Aleluya. Y vamos a estar clamando, vamos a estar declarando un nuevo tiempo sobre esa persona. Vamos a declarar un nuevo comienzo. Vamos a declarar un nuevo estado sobre su vida. Estamos Dios y buen Padre. Ayúdenme a orar. Estamos Dios y buen Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor venimos ante ti en esta hora, Padre clamando, pidiendo a Señor tu bendición, Padre mío, sobre tu pueblo. Dios mira, Señor, esta palabra que ha sido predicada, anunciada. Esta palabra que viene de tu presencia. Señor, mira con cuán amor gozadas a la iglesia. Hermosa mía, hermosa mía, amiga mía, amada mía, preciosa mía. Aleluya. Esa es la cosa amante de nuestro amado. Nuestro amado Jesús que viene a buscar a su pueblo. Padre, yo te pido, Señor, que de la misma manera podamos esperarte, Señor amado, radiante como la novia que tú esperas, Señor, a venir a buscar. Señor, que nuestro vestido no tenga mancha ni arruga. Nos arrepentimos de todo pecado. Nos arrepentimos de toda maldad. Te pedimos, llévate de nuestra vida todo invierno, todos los vestigios, todos los rastros que en invierno, las situaciones han dejado nuestra vida. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que nuestra vida comience a florecer. Aleluya, independientemente de lo que este mundo viva, no dependemos de este gobierno. No dependemos de este mundo. Nuestro gobierno está en los cielos. Aleluya. Donde nosotros esperamos también la esperanza bienaventurada. Donde esperamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, venimos delante de ti, por Francisco López, en esta hora. Señor, mira este varón que va a ser intervenido, Señor, el día de mañana. Oramos, Padre mío, para que no estés con él. Y en base a la fe de la persona que ha venido esta oración. Padre, tú puedas poder tomar de misericordia y permita que todo salga bien. Padre, en el nombre de Jesús oramos también por cada persona. Señor amado, que tiene una situación y la pone en tu presencia en esta hora. Te ruego, Señor amado, porque para usted no hay nada difícil. Señor, hacemos uso del tesoro que ha puesto nuestro vaso y el nuevo fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor amado, por cada uno del que tiene una petición en su corazón especial. Padre, que en el tiempo de la canción llegue a su vida. Que en el tiempo de la canción llegue a su ser. Que puedan cantar, aleluya, y puedan saltar como becerro de la manada. Que puedan, Señor, gritar de felicidad al ver la manifestación y la respuesta del Dios poderoso. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de todo aquel que ha escuchado esta palabra. Y te pido, Señor, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a ponernos de pie. Ayúdanos a caminar, como dice, hermosos. Hermosos, Señor amado. Una persona hermosa es una persona que se arregla. Padre, que podamos arreglar nuestra vida. Y podamos vernos bello delante de Ti, Señor amado. Como la novia que va del camino al altar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que lo que yo no haya podido decir no a mi boca. Tú se lo reveres en el silencio de sus corazones. Que no le manifieste aún más, Señor, en sus vidas. Padre, lo bendigo en el nombre poderoso del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia de Dios dice. Y la Iglesia de Dios dice. Y la Iglesia de Dios dice. ¡Dame un aplauso fuerte al Señor de la Iglesia!